Mi gente, vengo a recomendarte la mejor agencia en todos los Estados Unidos para que usted haga sus trámites de inmigración, y esa es servicios y taxes. Permiso de trabajo, residencia permanente, la aplicación al Chidre Parol, todo esto y mucho más desde 99 dólares mensuales. O si usted prefiere pagarlos todo de una, quiere resultados buenos con precios asequibles, es en servicios y taxes. Hablamos de trámites serios, trámites que no te recomienda cualquiera. Y sí, te doy mi palabra con personas que hablan tan claro como cuando no pueden resolverte, te mandan a buscar un abogado donde nunca tendrás que llamarlos. Ellos te monitorean tu caso hasta el final, y es ese final con buenos resultados que todos buscan cuando hacen los trámites con servicios y taxes. La Casa del Inmigrante. La Casa del Inmigrante. Servicios y taxes. En servicios y taxes. Saludos tengan todos mi gente una vez más, es Lolo TV Show trayéndote siempre la noticia, pero esta vez vengo con una conversación con el líder de los cuatro, Jorge Hernández Carvajal. Jogito Junior, que volar mi hermano, ¿cómo tú estás? Salud, la salud, la salud, importante, ¿cómo te va la salud? Todo bien, y gracias a Dios, aquí he encontrado varias soluciones, que me ha servido de mucho. Si Dios quiere, dentro de los cuatro, se van a ver a aquellos oídos de hace tres años atrás. Vamos trabajando en eso. Amén, amén, amén. Los conciertos, bueno, vamos a empezar primero los conciertos en Europa, porque desde Europa, me acuerdo que tú me dijiste que ibas a estar en Europa, partiste en Europa en la mitad, todos los conciertos llenos. Cuéntame tu experiencia. Bueno, Europa, Europa para mí fue algo, no sé lo que es habitual, ¿no? Europa, cada vez que llamamos Europa, a nosotros nos acoge, a Europa nos acoge a nosotros como si fuera, o sea, esa es nuestra segunda casa, o nuestra tercera casa, ya es un buen tercera nuestra casa. Sí. Y en cada ciudad que estuvimos, tuvimos buena situación. Bueno, tú lo viste a los, ustedes lo vieron por los videos. Sí. Ahí no hubo truco, ahí no hubo la escondida, ahí no fue real. Y gracias a Dios, en esa gira, nos vamos a contratar de nuevo con nuestra manager, que ahora es de Barcelona, Estela. Pero Estela siempre estaba con ustedes, ¿eh? Estela fue nuestra manager primero de... De... De nuestra manager, de... Al principio, de los cuadros, Estela estuvo con nosotros. Después de hacer unas cosas, ya los cuadros cumplí encontrando con ella dos años, y nosotros nos cogimos nuestro camino, que es hoy en día, y después de casi de cinco años, ¿eh? yo creo, nos volvimos a trabajar juntos. Ahora nos volvimos a contratar de nuevo. Y estamos haciendo las cosas súper bien, súper, súper bien. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo ahora. Esperen, eh... Tenemos una AfroWi. Afro... AfroWi? No. No, 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 no. Hay un ámbito que se llama El Viaje, que tiene que ver mucho con esas cosas. Que el viaje es algo que está transportando de un lugar a otro, ¿no? Sí. Entonces, eh... Estoy muy contento, pero es sorpresa. Eso está bien, eso de ahí. Ven acá, ¿Cómo dejaste arribar por allá, por... Por España? Venga, chao, no te vas, 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 no te miro. Bueno, par, increíble, el tremendo llamado eso, par. Eh... Pasamos de ser... Antes éramos los poderes enemigos. Pero cuando uno habla, cuando uno habla de corazón, cuando uno habla de la compañía, se habla una sola vez. Y después hablamos con los padres, eh... Yo y el rival hemos cerrado al final. Y... Y no había un signo. Al contrario, fue un signo positivo. El hoy lo voy a llevar, lo voy a llevar. Porque es chaval luchador, de familia. Eh... Lleva la bonita de él. Sufre mucho las cosas que pasan. Con su mamá y sus cosas. Y... Por eso es que me voy. El rival es chaval. Ok. Y los músicos... Ve acá. ¿Cómo, cómo, cómo... Hay músicos tuyos primerizos en estas giras? Sí. Ajá. ¿Y qué, qué, qué... ¿Cómo se sienten en estas primeras giras? Pues vale, yo tengo el honor, tengo la alegría, tengo la satisfacción. Tengo muchas cosas positivas de volver a llevar a un elenco de músicos a que conozcan el mundo. ¿Sabes? Mucho de esta generación de músicos. Esta cuarta generación de músicos. Sí. Que para mí, si Dios me diera a escoger, yo hubiera a escoger de nuevo a estos músicos. Chaval no se penden en nada. Chaval deben hacer su trabajo como son. Con un deseo de trabajar enorme. Respetuoso. Vengan los cuadros como hago un sueño. Y por eso, en fin, en esta bandera, cama de spa. Para mí, hermano... Son muy chamacos. Me voy a decir el puro. Es que yo le entro son muy chamacos. El puro. Son jovencitos todos. Todos. Todos, todos, todos. Todos son hombres. Menos a Atulés. Que andan los míos... Atulés es veterano. Así que la bien está. Pero ahí van a todos los filtros. Estos son hombres. Estrella. Estrella. Tiene muy respeto. Gracias. Mi hermano, al llegar a Miami, ¿cómo tú te sentiste en Miami? ¿Hace... ¿A qué tiempo hace que tú no ibas a Miami? Yo creo que hace... Hace... Hace cien años, ¿no? En la unión a Miami. Hace cien años, ¿no? Seis. Seis cien años. En el dos mil dieciséis. No, ¿eh? Al lado. En el dos mil diecisiete. Decisiete. De dos mil diecisiete. Hacía cinco años, ¿no? Hace seis años, ¿no? Y yo no se va con una... Con la última foto que se quedó, ¿no? Y con las cosas que están pasando, en el sentido de las redes sociales, eso. He venido un poco con la voz de canto. Sí, cerreros. Pero cuando llegas, voy a dar cuenta que son más los que te quieren que los que no te quieren. De ahí te cuéntame, hermano, porque la red es una cosa y la realidad es otra. La vida real es otra. No hice un tema, no hice un tema, no hice un tema. Sobre eso. Que dice... Que dice... Voy a hablarte fuertemente para que, para que tu me escuches. Sé que aquí le lo mataron por el talón y a la baloma la mataron por el buche. Te vuelvas bien claro para que no te desechuche. Coge el hilo para que no se me escuche. Me apuré porque no quería llegar tarde. A la fiesta que dice seré el peor y a la balota que sueña con ser alcalde. Cuando llegué, me enamoré y me dije nada. Va a durle porle. Que si viene va... Dice el cuero dice... Mentira. Todo es mentira. Lo que pasa es que la Pinocho es el único que la nariz se le estira. ¡Ay! Eso es timba cerrar. ¡Timba cerrar! ¡Timba cerrar! ¡Timba cerrar! Bueno... Toda la ciudad de allí estaba subido. A donde quiera que llegara. Me habían cogido como culo. Sin mentira. No debo que hiciera mentira. Te estaban pidiendo en Atlanta. Porque vi mucha gente diciendo... ¿Cuándo vienes a Atlanta? El pueblo es el tiempo. El pueblo es el tiempo. Debo irle para atrás. El tiempo. Bueno, vamos a ver el febrero. El febrero es bueno. Y... Nada. ¿En seis meses? En seis meses está bien. Está bien. Miami. Esa es la casa de los cubanos, man. Y los cubanos... Aparte que la generación nueva de cubanos que se fueron para los Estados Unidos. Y también para Europa. Esa generación creció con la música de los cubanos. Ahí está. Ahí está. ¿Lo entiendes? Y siente... En añoranza por... Por escucharlo a ustedes. Ahí está. Ahí está. Ven acá. Y entonces... En Estados Unidos... Dime la diferencia... De Europa... Y Estados Unidos. En las tarimas... En las proyecciones... Las personas... Eh... ¿Cómo... Te acogieron la gente? A ver... Eh... El cubano se adapta al sistema de vida de cada país. O de Estelón. Para la de un secreto... Que... Que... Que aquí en Estados Unidos... La de un más agitada. Sí. Si no... Si no... Si no coge el comparte... Ahí sí me entiendes. En Europa son más calmados... Son más... ¿Sabes? Sí. Eh... Más suave... Más light... Trabajar... Son más puntuales... A mí está el cubano... Cubano... A ver si me entiendes lo que te explico... A mí está el cubano que... Que... Que está en la puerta esperándote... Para que lo entre... El que lo quiere pagar el panqueo... El que se vende... La ganeca en el bolsillo... La saca dentro de la... Es el cubano que está aquí... Independientemente... De todos los demás... ¿Sabes? No lo de... Sí. La forma de vida... Eh... Sí... La forma de... Y... Estados Unidos... Eh... A mí... Aquí... Fíjate... Yo lo voy a cambiar aquí... El reventorio... Porque aquí es más caliente... Aquí también que caliente desde el principio... Sí... Con qué... Eh... El relato... Aquí hay que echar un plomo... Es que... Es que... Es que Cuba está al lado... Miami está al lado de Cuba... Y el cubano... El cubano... Como quiera que sea el cubano de Europa... Es lo que tú dices... Más placentero... Más suave... Está más... Más tranquilo... Y... 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 Entonces... Es... 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 Que es el tono de flora... Es que... Es que... Quince años... Seguí a la isla... Veinte años... Seguí a la isla... Están esperando... Yo... Doscriptos... Cadena ... ¿Y cuándo es que tú regresas para Cuba? Ya, ya, esta semana ya voy a estar el sábado en Cuba Ya va, ya tiene ya tiene todas las malas ya cómprate ya cómprate Voy a estar ahí voy a estar ahí básicamente 15 días y sigo para la Dominicana ¿A trabajar? ¿A trabajar o...? Oye, pero 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 acá tú te llevas tremenda recta cogiendo la mano Mi hermano yo casi 100 meses fuera de la isla es decir, llevo a Cuba y lo que estoy son 3-4 yo sí subo en el año no hago 3 veces Cuba Me acuerdo que tú te fuiste para para Perú de Perú creo que fuiste a México de México regresaste después te fuiste para Europa regresaste Dominicana Perú Dominicana Perú Dominicana No, muy contento muy contento por las cosas que estás logrando hermano ya te dije como te he dicho en otras entrevistas que tú eres el grupo el grupo insignia sí también en Gentezona pero bueno Gentezona ya está en los Estados Unidos tú te quedaste en Cuba sí y te quedaste liderando la timba con el reggaetón que eso yo creo ¿quién hace timba con el reggaetón en Cuba en este momento? a ver te voy a explicar que es muy complicado pero al final la gente no lo entiende sí todos los grupos hacen su serio bueno por Dios ok los cuatro hacen la timba con el reggaetón y la siguen defendiendo pero para la mayoría te estoy hablando desde el precito desde que lo quieras decir cuando llegan a la parte del vivo timba ¿tiene que hacer un timba? timba a ver no hay que ir a la raza hay todo lo que quieras hacer cuando tú resumas vas a resumirlo ahí vas a ponerle a ese punto pero si todo el mundo haces claro lo que alguno hace el suceo cuando tú lo escuchas en vivo hace el suceito su seo con lo que te quieren te puedes mostrarlo que es un reggaetón con otro pero cuando tú vas en vivo te das cuenta cuando van a darle sus coros cuando van a ofrecer lo que sientes cuando van a decir lo que van a decir tienes que hacer el timba el turba de piano el turba todo está ahí no sí obligado 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 de hecho cuando tú llegues a Cuba tú vas a romperle en en la tropical Galeano primero Galeano Galeano te vas a tener eso para no perder las oportunidades después que lo vas a por Miramar para ir a la mezcla bajo techo también y después después de repente como está el clima le metemos a la tropical la tropical se está llenando como nunca yo nunca vi hace tiempo bueno yo yo fuera de Cuba 15 años pero la tropical a mí me sorprende la tropical hacer es como se pone igual la vereda la lisa ya no está funcionando la vereda la están arreglando la están arreglando esa es la mayor plaza la plaza para donde hay en la barra esa yo me acuerdo yo me acuerdo que esa era tu casa ahí al lado de tu zona en tu zona la lisa Mariana la están arreglando porque la gente la cerca sabe el que no entra se quedó en la cerca y se echó fuera entonces los que están estafando en la cerca la no es la ventaja pero la van a comer la están arreglando también la macumba yo pensé yo pensé que eso estaba ya desintegrado no 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 la piscina sigue sigue la escoteca no también ahí está coño hojito en Miami mucha gente pensaba que que tú que tú ibas a estar nervioso que no iba a ir nadie a tus conciertos pero que va muchas veces pensaron que vení y me acuerdo yo con la persona que me trajo un caso de copia yo estaba en Dominicana y cuando nos dieron la visa esa persona puso ya que puse la foto bien así en Facebook ya esa persona lo estaban llamando más de de tres de ciudades ¿sabes? y el lugar que estaba en Flamenco ya estaban comprando la empresa si yo sabía que yo yo venía a darle oro o sea ya tú sientes esa vibra sientes esa el aire ese que vas a darle oro claro ya sabía que venía a oro ¿cómo ustedes le dan más duro a la timba en Europa o en Estados Unidos? aquí en Estados Unidos Carlos como te repito aquí está está el médico sí también aquí está el este es de la calle está Marcelo está el que viene a Popón este es el tipo que salió al cielo y se la ganó está aquí ¿entiendes? y esa gente que es lo que ellos llevan lo que ellos llevan ¿entiendes? lo que ellos llevan los otros días pusiste un post donde tú habías dicho habías invitado artistas cubanos ¿sí? a tus conciertos y que ninguno fue ¿no han ido todavía nadie a tus conciertos ninguno de los artistas urbanos cubanos? sí, sí ya me encontré con con el jockey ah, el jockey a él justo subió para la figura eh me encontré aquí ahora subió Jacob también con con Jacob o podía decir hablo conmigo pero no estaba en Miami pero el pueblo lo puse por eso que el pueblo lo puse por ellos porque esa es la que más no pudo ¿sabes? el pueblo puse por porque estos seis años cuando yo estaba en la isla sí si cuando recuerdo yo dejaba todo el mundo en su puesto y cuando yo a la isla me iban a salir una pila de leones y una pila de nigeres y yo sé dónde está aquí que los hijos no estaban yo cuando me iban a Miami que hay que parquear para decir y tal y bueno eso fue que la puse ¿entiendes? porque el cubano que está en la isla ahora seguimos muy engañados y pensamos que todo lo que ponen en la red es lo único lo más grande y entonces yo vine de acá diciéndonos oye los pegados quien sea vamos pero nadie eso pasó por ahí nadie 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 es que la timba la timba se cierra cuando la timba se cierra mi hermano vieja escuela vieja escuela ahí si no es ahí si no es malgrancito ni nada de eso ahí es y entonces fíjate que hasta el mismo público te lo agradece y el público me decía hermano hacía años yo lo que tenía un concepto tan 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 real de la música que es ustedes todos son disimilados tocando como es ¿sabes? todo justificado ahí no hay nada que trabajan del micrófono que no no ni que te pide como quiera no no ahí todo todo el mundo todo el mundo está hablando bien de tus conciertos y todo el mundo y que hola mi hermano que bien contento 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 vea acá no te ha encontrado por allá a como se llama ella ella vive en Houston ahora a cosita a cosita uní changó no no me encontré en tus bares cuéntame cuéntame en tus bares en zona la gente en la zona la gente en la zona todo el mundo todo el mundo todo el mundo no la sin tus bares la sin tus bares tú sabes que la sin tus bares es es pop me lo coloco la lista es de Cardena es de Cardena y que hola y tú tú tenés un tema con Anubi sí lo hicieron lo hicieron estaba esperando un poquito para para sacarlo pero lo grabamos lo grabamos tres o cuatro veces ya lo grabamos y yo estaba esperando un momento para sacarlo muy bueno está bueno ¿cuántos features ya has hecho ahí? Anubi Junkie ¿quién más? bueno Anubi lo hice al tener que pagaba estaba su tío hice de Junkie y se encuentro con una muchachita que se llama Lía han estado duro duro pero duro ¿sabes? uno con con Fopi ¿sabes? quiero saludar a usted y digo me gusta la onda y digo mira sí tú sabes que tú tienes muchas muchas personas que que te descargan de corazón en en mi en mi Facebook cuando yo pongo cosas tuyas la gente te descarga bastante siempre tú sabes siempre estás con la jodera coño que no se entiende y ya bueno ya soperó mi gente ya tranquilo ya el hombre soperó ya el hombre ya lo pongamos ahí con más pausa tranquilo sin desespero y métete tranquilo tranquilo no todavía me acuerdo cuando tú en el guasal estábamos tú y yo y tú dijiste algo y escuchaste y dijiste oye borren eso que yo mismo no me entiendo la gente piensa o sea a veces yo me río porque la gente piensa cuando cuando yo tenía problemitas que que yo me iba a decir por eso o que yo me iba a no sé que se me iba a ir en el mundo por eso y mi hermano yo le hago eso soy hijo de él a mí esas cosas me dan risa el problema el problema el problema es que las personas piensan que a un artista que siempre que tú estás cantándole a miles de personas ellos piensan que algo te va a berriar eso no existe no existe no existe no existe es la gana es la gana coño yo yo pensé que tú tú y cositas ni chango se iban a encontrar por allá ok oye tú tú dijiste que ibas a pelear con ella y eso no se va a dar ojalá y no se dé que no se dé por favor no que no se dé todo está bien todo está bien todo tranquilo no yo yo no es una mala persona tampoco yo yo lo de ustedes fue calentura de redes tú me entiendes vale yo lo de ustedes fue calentura calentura en los grupos policiales yo lo fui yo lo fui a ti tú pasaste eso ojo la gente tú estuviste en la de la lisa sí tú estuviste en básquet en la en la en atletismo verdad que sí porque la gente dice no porque estuvo en bolseo caballero no estuvo en bolseo lo que después no me agarra no me daba a la finca ajá yo hacía mi parro y mis cosas con la gente arriba y mi mango fue más mi lío porque lo todo pasa ya ok ok mi hermano vamos a salir un poco de la de la farándula bueno seguimos en farándula seguimos en farándula porque porque esto es farándula en cubano noticia ajá sí estaba en su programa y llamó un una persona x que no nunca dio ni el nombre ni dio la cara no ajá y dijo bueno se encendieron las redes afa dice el señor el señor dice que yo mil tiene un hijo con consuelo la reina de la lisa ajá porque porque el señor mira esto el señor dijo que te preguntaran a ti y entonces dije bueno hay que preguntarle estos ojitos no jajajajajajaja jajajajaja no te voy a decir algo yo no 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 soy quien para para ahora eh afirmar jajajajaja hay Dios algo que nos hagan afirmar eh lo que decimos cuando hace hace tiempo ahora hace cuando estaba que estaba en la emoción se borrió creo que fue la misma Gonzalo se borrió ahora bien grande que Gonzalo había venido un niño cuyo vino eso 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 ¿sabes? son cosas que si que si es que yo no sé dónde lo había venido no yo 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 no porque eso eso en la eso está en la redes eso estuvo eso estuvo en la calle de hecho la lista era lo que se hablaba de eso si pero eso se volvió se volvió a activar mucha gente en la en la en el facebook gente que son de la lista dice que sí que es verdad otros dicen que no pero tú sabes que la gente hay gente que dicen a quién le importa eso pero están ahí porque yo sé que le gustaría saber entonces por eso te pregunto gracias yo lo que sí le voy a decir que yo lo que voy a decir a a satisferido satisferido que estábamos nosotros estábamos cerrados y consulamos un medio a esta gira si no yo y creo para hablar a yo amigo muchacho verdad creo que me dio 1500 consuelo le dio 1500 a yo a a yo 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 le dije a yo 1000 fíjate lo que te voy a decir si tú no hablamos más a que se quita y aquí te lo que se pongo y yo me partió la risa que se me va oído hacer mira que tú vas a hacer que tengo la espía ría ay 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 en la jodera si me falta eso lo que sigue está que fue una semana jodiendo para arriba pero después al tiempo solo salió para la gente bueno tú sabes más de cuatro cosas oye pero consuelo consuelo era la la reina de la lisa oye mil mil quinientos dólares wow el tiempo el tiempo se usé el se usé estaba por la ríndola y nos nos estábamos como que dicen sonando estábamos sonando pero no habíamos todavía roto en hielo la gente pa todo está bien ¿entiendes? y me quieren todo fula para que yo te dé un besito como solo no bien yo no le empiezo con la pared es que yo no tengo amor es que yo le going a decir si no las muestras porque yo no que ¿ porque mira que sea la es que sea jaja en las así fue la parte mía y todo fue un joder se le dio un beso se le dio un beso con celos nosotros cerramos y y lo que pasó fue si ella quiere negarlo o no como que si ella quiere negarlo no sé yo subía a Lolo yo lo puedo ahora que si las jubilas son desagües si no fue la cantera que buscó yo no he dicho nada no he dicho nada tú sabes todo esto vino a raíz de que hay una muchacha creo que en Italia que salió embarazada de Jomil y entonces estaban diciendo no que el primer el primer hijo de Jomil no sé algo así y el señor dijo no 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 digan el primero porque el primero es con Consuelo y ahí todo el mundo se activó se formó Consuelo comentó en el en el Facebook Consuelo comentó dijo coño es una mentira es una falta de respeto no sé si si la lista la lista es una es un un municipio cerrado que lo que pasa ahí todo el mundo lo sabe claro claro un chaco para arriba y al final yo lo veía y se parece a mí y se me jodido pero después a los fotos en el fondo ya no la abrigo yo corrí con eso y se me jodido la candela si no ay yo me venía la mamorra la gente de los monstruos bueno salí 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 ok ok no no ha visto Eduardo Mora por allá bueno no ha visto a nadie a nadie aquí no lo concierto de nadie no lo nosotros hemos visto tres conciertos que yo me he en Miami los tres conciertos con la entrada bien alta las pesas bien caras para que no para que no hay un regaladito de nadie y los tres conciertos cerrados por capacidad yo subí la varilla ahora ahí ahora cuando llegué para Cuba yo no quiero que salga uno por por las redes después que me fui no que si no está aquí no no aquí concierto pa' ve acá y cuánto cuánto oscilaban bueno las entradas tienen varios precios varios precios bueno esta que estaba la entrada sola por ejemplo la entrada sola 150 pesos por persona un ejemplo si si derecho están las pesas que las pesas las pesas de cuatro personas costaron las pesas de cuatro personas adelante creo que nos voy a encontrar dos mil kilos tres mil pizulas o cuatro mil no lo sé adelante 900 pesos el último para atrás así sencillamente ahí están en la parte del ancho están puestos 900 pesos no estaba duro estaba duro y mi mamá lo quejese a mí hermano entonces entonces tú casi como que igualaste entonces la entrada de mil la novecientos la jubia espino ¿cuánto le costó novecientos dólares? lo que yo no era ninguna la jubia no se paró entonces entonces el ambiente no se paró pero donde la mesa adelante eh eh está hablando de las adelante seré adelante se quedaron sin mesa la gente la gente está andando por las mesas dos mil pulas dos mil quinientos por la mesa sola sin nada hay dos mil dos mil pulas por la mesa sola y adelante con tres mil dos mil y mil con tres mil se sentaban cuatro personas o no sé con cuatro mil pesos es que estaba bien tú el primer concierto puedes hacerlo y el segundo cada diez días dale todos los meses aquí te cogen los miles te cogen esto te cogen los otros y la gente se lo creyeron en el concierto en el tercero vieron y lo vieron y se lo entiende la nada y despertaron ciudades despertaron ciudades cuando venga ahora vamos para arriba vamos para arriba no no lo que es hoy lo que dijiste a Atlanta Atlanta entonces fue todos los estados para arriba los cuanos no suben porque hay poca poca eh si pocos cubanos los cuanos están para abajo pero nosotros nos favorece mucho porque está la comunidad peruana los peruanos están arriba esperándonos arriba y ahí oh si 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 nosotros tenemos una ventaja por esa parte tenemos buena ventaja que tenemos dos dos comunidades está la peruana y está la cubana Chile nosotros los cuanos pero los peruanos están arriba diciendo que lo estoy esperando ok ven acá hermano mío tú pusiste un post a raíz de que la diosa reyes mago y Julien se reconciliaron si si tú pusiste un post que que por qué no te llamaban también a ti en en el programa de de Adián Fernández para hacer para hacer la paz para hacer la paz para hacer la paz con la diosa y reyes mago así ¿te quieres? ven acá alguien te va sí 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 bueno todo el mundo está haciendo la paz y todo el mundo se olvida los problemas entonces a veces no podemos arrastrar los problemas siempre sí es bueno es bueno hacer las paz es bueno hacer las paz es bueno hacer las paz es bueno hacer estar saliendo ¿te gustaría te gustaría hacer las paz con la diosa y reyes mago? sí sí no eso puede venir eso puede venir claro que sí y con y con y con y con y con yo una vez te lo dije que que yo que yo quisiera que tú y ellos conversaran bueno yo quiero hacer a mí a mí a mí yo le tengo que poner lo que me interesa hasta que reconozca su error ah ok si reconozca su error como tal como muy te lo pido las cosas son mentiras tú ahí lo sabes no tiene nada que notifique o que testifique lo que está diciendo cosas locas esas que está hablando si él si él en la clave como un vecino ¿verdad? y quizás que no se hable ya me entiendo lo que estoy esperando porque vos me interesa si tú lo dirás si tú lo echas si lo echas a ver desde un punto de vista qué fue lo que hizo él o qué se hizo él no se hizo nada malo tú miras este problema y dices ¿sero qué pasó? ¿qué pasó? la cosa está en algún punto los demás o sea el orgullo hombre ya dijiste eso hasta otra hora qué es lo que pasó ya me entiendes pero no me gustaría no me gustaría llegar a hablar o hacer lo que pasó sin que antes se conociera la relación no estoy interesado ni quiero como siquiera hacerlo antes de hablar cogemos un minuto dos minutos y lo encerramos rico un cuadril y luego reconoce esta gran actividad cogemos los cero ya basta de violencia compadre no la opción que quiero lo que sí quiero la que me gustaría que si se quedara fija era hacer que un día tuvieras valor como tenía un valor que tenía en su mujer y reconocer públicamente que todo lo que ha hecho es mentira que la partida lo que tú grabaste fue así donde el opositor sabroso y te diste vuelto y bueno al final que las cosas no fueron como tú pensaste y las cosas no fueron como tú crees y que tú no puedes y tú estás en un país libre en un país donde supuestamente una de las de este país piensa como le da la gana ese no lo puede jugar para mí y eso y digo hombre está capacitado a la goberna a la goberna de otro hombre eso es mentira porque nada es diferente y ve acá mi hermano y no fuiste a Nueva York no fuiste a Nueva York esta vez fui en el día en el día en el día con las camisetas que lo vi lo vi lo vi lo vi todas las tallas todas las tallas ahí aparte tú eres chamaco siempre a ti te gustó las camisetas los pulos esos de Número mira eso mira todo 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 esa 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 camiseta que tú tienes es de los Marlins pero retro la retro retro a mí la 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 yo pensé que tú bueno no 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 viste al maestro aquí por por bueno si le mando un mensaje a hermano yo le entré porque de 2019 no varía un puente y yo le estuve porque fui a quería la manzana y quería ya la bonita que conocía y yo estaba esperando el hombre decían damos y jamás fue así no 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 mi micrófono, atrás del teléfono que fui un coleando el maestro aquí ve acá pero es la primera vez que tu mamá va a Nueva York a Estados Unidos y que le pareció el primer mundo no, no parece un ticino ¿tú oyes? si, te oigo independientemente de eso, aquí empezamos están todas las amistades que hace años no veía las amistades que hace años no veía aquí está, ya parece el artista igual es con él yo estoy contento con eso porque al final le estoy dando una alegría y la siento que está contenta con eso amén compadre y el primo, que bola con el taller ese es un lobo yo oíste yo oíste el taller cuando no se la va oíste se le va a la chava no, no, no no, no el taller no hay quien lo pare ahora que me acuerdo ahora que me acuerdo pusiste un post después que el taller hizo las paces con Yarulay o bueno no las paces no las paces como que se disculpó o pidió un aplauso y tú pusiste un post diciendo oye yo yo sí pido aplausos pero para fulano venganos esperanza ese post fue por tu primo el taller que te molestó de la manera que él actuó claro que sí me gustó mucho demasiado no, no en la vida real yo siempre he hablado con la gente que el más real el más real en los urbanos ese eres tú hermano no, Lolo yo esto coño no lo tomen jamás y no lo tomen tampoco la forma me sentí en ese tiempo que pasó me sentí muy importante aquí en Estados Unidos yo no puedo llegar a la isla porque yo soy una persona que yo lamentablemente o afortunadamente no sé desde que salieron los cuadros he tenido que riar con todo el mundo con todo el mundo de riar cuando los gente son ahí se usa la tapa caliente cuando salga y hubo muchas cosas que le dije al primo que no hicieras porque al final uno está en un nivel y otro está en otro por muy mira por mucho que quieran ver a los chameleos de la nueva generación haciendo algo nuevo o cerrando por capacidad ya no pasaste por ahí ¿sabes? ya no pasaste por ahí ¿sabes? ya no pasaste por ahí ¿qué pueden hacer esa gente que no van a existir? ¿sabes? lo que no pueden hacer ellos nunca es llegar a la nueva autista porque tú le digas muchas diferencias en la preferencia cuando lleguen aquí tú vas a sentir yo a tener esa distancia y cuando lleguen a otra tú así me entiendes entonces esta onda de la música humana en la isla hay que tener mucho cuidado porque están los nuevos que quieren imponerse pero a veces los nuevos no se dan cuenta que arriba en el techo están los dioses los que trajeron la puerta para que tú pasaras que están activos están activos y si dirías muy alto voy a bajar un motivo de qué pasa ya me entiendes lo que no estoy explicando entonces yo estuve al tanto y vi lo que estaba pasando ahí y yo dije por dentro a mí ese día a mí hay que ser metida hoy no y si me levanto el otro día hay como me hagan metida el que le sirva la saga se la ponga y voy a calentar la isla yo no voy porque es impotente yo estoy en la hogar porque después si tú dejas hablar mucho la gente después se creen cosas y después sigo prima arriba y cuando una cosa te da los perros no tan loco yo voy a mí que han metida la timba la timba se cierra ahora cuando llegue si lo juro piso no lo es no lo es no lo es me molesté mucho por eso porque al lado del primo se pusieron personas yo digo de las personas que se buscan al lado y están dispuestos a buscar su problema por ti eso es un respeto sin preguntar porque los problemas de este hombre tú no sabes cómo empiezas tú no sabes cuando miro mire sentimos al lado tuyo que puede que de un tiro o que de uno o que de un palazo mire y se tiene que valorarlo por mi hacer o sea te vayas por quien sea tiene que pensar en esa gente que está en el lado tuyo o sea después de tu vayas aplauso por eso que está en el lado tuyo y tu y después de esa gente empieza siquiera ha sido otra cosa por otra gente no sé si me entiende lo que te estoy explicando ya y lo molesté mucho con razón con razón con razón no no yo yo sé yo sabía que cuando cuando yo vi el post ese yo dije eso no lo va a gustar no 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 la gente todos son amigos míos todos son amigos otros yo me sentaron por la paroja a serio hasta que me desperté por la mañana cuando empezó a ver yo tenía 70 gente que me puedo decir que me han dicho a serio estoy ahí por ti pues estoy aquí por ti y yo no sabía qué respuesta hay a esa gente no sé si me entiendes lo que te estoy explicando era me cerré yo solo aquí arriba y si no sé eso me adelante eso me costó hasta que yo lo llamaba también al principio y estuvimos hablando fuerte ¿me entiendes? si tú lo vas a hacer ¿qué haces? si el alpano no te gusta pero si no te metes esto es como la I o la EPA en la EPA cuando yo la EPA la I si te vas a decir pan con pan todo el mundo así pan con pan exacto es el cuero que te coge con la EPA yo estaba en el mismo y yo estaba leyendo con luchadores con luchadores judocas cuando ejercieron catrendismo con la jabalina y eso no es mundo de leones no no y eso y eso que usted 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 en la EPA de 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 la Liza ustedes ustedes no tenían albergue ¿sí? ¿sí? claro hermano era porque era porque era porque era porque muchachos ahí rico ya fue las 5 de la semana era el mundo para el parque yo estaba en la en la de Misa yo estaba en la de España y ahí muchachos se la candela ahí y no y no cuidado y había que ponerse y la gente estaba ahí la gente lucha la gente riu ¿entiendes? y era y yo quito de todo y yo me quedo tirado te lo juro hacer resiste resiste tú tienes tu historia tú tienes tu historia resiste vea ¿qué día es tu último bueno el cierre? el 28 el 28 es intensa ¿de este mes o del otro? de este mes de este mes intensa ¿a la semana esta que viene ahí ya? ya ya estoy ya recogiendo ahí ya empagando ya mandé los contenedores para Cuba y un patrón ¿con qué mandaste para Cuba? los contenedores sí qué rico y si él quiere y si él quiere cambiar mi carrito también ya me va a acabar qué rico que tienes un Audi ¿no? tengo un bombo pero aquí tú pensas que estén muy difíciles para la familia la familia ahora tengo a mi esposa que está en estado desde Marín ya en agosto y a la familia de la familia de la familia de la familia pues felicidades felicidades hermano son como ya el quinto ¿no? este es el quinto ¿un equipo de pelota? eso es el quinto y aquí estoy muy contento porque aquí las amistades me han acogido mucho y gracias a Dios me hice los análisis del sangre y por nada soy diabético porque por nada me ganaron el diabético pues lo acogería gracias a Dios me inyecté la última inyección que saqué en la que te vas a bajar de peso te pones la sugerta de ahí hice mi primera mi primera sesión ya el partido de la C8 y ya veo toda la la Jossi y si Dios quiere ya todo todo por la memoria ay mi hermano amén 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 y que venga el varón otro varón va a estar ya va a estar de muchachita ahora varón el yaide el yaide la compañía yo te lo invito para el yaide te lo invito para la hija va a tener que tener a los novios de las hermanas ahí a raya ya mi hermano mira te deseo te deseo suerte mi hermano ya yo sé que además está decir ya tú sabes cuando ahora te toca dominicana después dominicana Perú Perú no 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 tío más el viajero los que decían que no a los que decían que no estamos ahí estamos tíos estamos tíos gracias mi hermano gracias por la conversación gracias a ti y si ahí tu programa a lo mejor no es el mejor pero te he visto que que eres un tipo exacto donde dice las cosas como son y y vamos a ir por ahí para decirlo nosotros en un programa creo que nos fuimos a fletazo donde eso es entre nosotros y aún no es nada por sernos con nadie ¿no? sí y donde supuestamente la diosa le estaba relavando a un malo por su hipocresía y sus cosas ¿no? sí según ella de las cosas que le ganaron de ella y él no 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 sancionó y yo me sentí y dije claro entonces somos amigos porque tú lo que te da es tu programa no somos amigos de verdad porque antes de yo ser amigo tuyo yo tengo que recorrer que tú tú eres director de un programa donde tienes que ser neutral exactamente exacto el youtuber que no sea neutral lo es él tienes que ser neutral pero tocaste en el rojo pero le hiciste mal yo no puedo hacer para ti hacer lo mismo tuyo porque tú trabajas y sé porque no está correcto ¿entiendes? entonces yo le escribí yo le escribí a ¿sabes? tú no puedes poner la amistad por encima de tu trabajo ni de nada la amistad es una cosa de trabajar otra y el youtuber es como el simbol el comentarista es deportivo el que la lleva la lleva entonces tu bravo me gusta este es el último que la hizo y luego se la va y se va a ganar y me gusta no cambia eso eso lo ha dejado de tener la misma división que se dio muy normal y ahora se vuelve y cuando la juega viene tienes que parar el programa ay Dios mio bueno mi hermano ese tipo ha cambiado un 29% bueno tu sigue por ahí tu sigue por ahí gracias mi hermano bueno dale saludos a la familia y felicidades mi hermano estamos activos estamos activos un abrazo te quiero bendiciones mi hermano dale mi hermano y y y y y y